¡Aplausos! Sí, que había mitad de camino entre Málaga y Sevilla donde hacían escala los viajeros que recorrían esa parte de nuestra tierra. Pero la verdad es que el nombre de Herrera le viene del apellido de un soldado de Estepa que recibió esta tierra en los repartos que hubo después de la reconquista. Exactamente. Aquel soldado, que se llamaba Herrera, dio nombre a este pueblo de la Sierra Sur sevillana que tiene 5.700 habitantes aproximadamente y que vive de la agricultura. Es decir, los olivos, los cereales, el algodón son el pan de cada día de este pueblo. El señor de cada día de esta plaza, Tate Montoya, que por ahí viene ya. Pues lo deseamos ayer y lo recordamos hoy. Herrera fue durante mucho tiempo el pueblo de las escobas. Aquí se fabricaban muchas de las escobas que luego se usaban en el resto de Andalucía. Cuando cae el escobón de palma, el tradicional, porque sale el escobón sintético, los herrereños no se quedan tampoco parados. Se ponen al día. Además de sus aceitunas aliñay y de su rico y famoso aceite, tienen una industria con todo tipo de dulce y fabrican prendas textiles. De esas cosas, entre otras, vive este pueblo situado entre Puente Genil y Estepa, entre Córdoba, Sevilla y Málaga. Este pueblo que esta tarde es el nuestro, el de la gente de Tal Como Somos. Y para que alegren la plaza, aquí está el coro de romeros, el tamboril, que comienzan con fandango. A ver cómo acaban. Venga. Herrera es el último pueblo de Sevilla colindante con la provincia de Córdoba, donde el sol incide de manera poderosa sobre el rostro de los lugareños. Las tierras que cultivan son regadas por cinco arroyos que desembocan en el río Genil. Pero en definitiva, la luz y el agua hacen de sus jardines y paseos un lugar de recreo donde se respira tranquilidad. Allí llegó precisamente nuestro centro de imanterapia móvil, recorriendo una vez más los pueblos de Andalucía. El lugar elegido en esta ocasión fue la Casa de la Cultura, donde un gran número de personas nos esperaban para conocer y comprobar los efectos de la imanterapia. Para todas las situaciones donde hay unas carencias o hay unos déficits, o en aquellas situaciones en las que la persona por la edad va teniendo una serie de desgastos, los líquidos de imantado lo que hacen es que le facilita el trabajo a su organismo. Y hay una serie de problemas en los que es mucho más útil. Todos aquellos problemas de pereza intestinal. Y el de Herrera. Y señor, para allá nos vamos ahora mismo para visitar en primer lugar la iglesia de Santiago el Mayor del siglo XVII. En una de las plazas más bonitas del pueblo de gran belleza, como también lo es la iglesia de la Concepción, que si tienen ustedes un rato seguro que también les apetecerá visitar. Después de esas dos visitas que les hemos propuesto, ahora les aconsejamos ver los restos del castillo de Aljonó. Ya saben ustedes que de los 90 yacimientos arqueológicos que hay en Herrera, el de Aljonó, que además tiene el nombre del castillo, es el más importante. Se sentirán verdaderos arqueólogos por esa zona. El paseo por el Parque Municipal de Luis de la Señá María. Ahí se instala la feria. Kioscos de bebidas, columpios, toboganes para que disfruten los chavales. Muchas variedades de árboles, bancos. En fin, una auténtica maravilla a la hora de comer. El salmorejo con nata que nos han hecho hoy. También las alcachofas al natural son exquisitas. Las migas a la mejor manera herrereña no tienen tampoco comparación. Y comprar, comprar aceite de oliva, que lo hay muy bueno, morcilla, dulce, las tortas de leche, el mazapán, las bolitas de coco. Es tierra dulcera, Herrera, y tierra de grandes artesanos de la repostería. Ni vertirnos en la feria de agosto. Pero también con San Juan, en la romería de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, por San Marco. O en la Semana Santa, que es una de las más originales que tenemos en nuestra tierra. Y que está, de verdad, a la vuelta de la esquina. Si vamos a recordar algo de su historia, nos tenemos que remontar a sus orígenes. Y decirles que la Villa Romana de Alhonor fue el origen de Herrera. Al menos es lo que parece. Y ese es uno de los datos históricos que hemos entresacado de esta tarde fantástica. Con este pueblo del que, si ustedes quieren saber algo más, solo hay que marcar el 957-6236-56. Teléfono de información juvenil. Historia en sus yacimientos. Parajes naturales bellísimos. Estamos en este rincón de la Sierra Sur de Sevilla, lleno de gente maravillosa, que se llama Herrera. El coro de Romero y el tamborín comenzaron con un fandanguillo y terminan con una sevillana. Se llaman Cristo en procesión. La baila de la cadena principal. Muy bien. Mañana nos vamos a tierra cordobesa. Mañana estará aquí Montoro, en el corazón de Andalucía. ¿Dónde hoy estuvo Herrera? Hasta mañana. Muchas gracias. Salud.